¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene este. Este es muy bonito. Este viene siendo así como... supongo que es como un adorno, como una lamparita o algo así. Este está muy bonito. Y vienen estos que son unos libros. Y estos de hecho creo que son de Loving Family. Estos ni siquiera son de Barbie, pero están muy padres. Vean, es un set de libros. Este que bonito. Vean, viene un... un este... ¿Cómo se llama? Violín. ¡Viene un violín! Está súper bonito. Yo tengo uno de hecho de madera, pero este es así de plástico. Pero está muy bonito. Vean eso. Y trae así las cuerdas y todo. ¡Eso es muy bonito! Ese me encantó. Viene esto que viene siendo así como una tipo... como... videocasetera, supongo. Como para poner... ver películas así o un DVD player o algo así. Seguramente ustedes no saben qué es eso. Pero existen esos. Este está genial. Vean esto. El detalle. Es un platito con un sándwich. Pero vean. Se ve la carne. Se ve la lechuga. La... la... la forma de reba del pan. Así como que las onditas y todo. Este... ¡Wow! Es mortadela. Creo que en México... creo que le dicen mortadela a esto. Acá se llama bologna. El tipo jamón, pero bueno, es bologna este. Creo que es bologna. ¡Pero está muy padre! Este me encantó. Me encantó. Viene esto que viene siendo así como un... este... como un florero podría ser. A lo mejor podemos poner este aquí. Florecito. Viene una botellita de agua. Viene un osito. Viene una almohada súper chiquita. Está bonita. Es con tema así como de marino. Vean. Viene un... este... una raqueta de tenis. Y viene otra raqueta de tenis, pero en blanco. Viene esto que es como un espejito. Es un espejito y pues en forma de flor. Con su basecita. ¡Ay! Este está muy padre. Una lamparita. Y vean, trae aquí se supone el botón. Y es así. Es una lamparita. Este está bien padre. Yo tengo una así parecida en la vida real. Obviamente es así como que de verdad. Está bien bonita. O sea, podemos tener libros y luego esto así. Eso está genial. Me gusta mucho. Viene una tacita. Para el café. Viene una cámara. Para las fotografías. Vean, trae este así para colgarla. Viene esto que es una estatua de... o no una estatua, una... un trofeo de Barbie. Es como un trofeo. Eso está padre también. Viene este que viene siendo un... una bolsita. Esta está bonita. Un pan. Pan integral creo. Porque vean, es como cafecito. Ese osito que de rato se cae. Voy a ponerlo acá atrás. Viene esto que es como una cartita de Barbie. ¿Trae algo adentro? ¡Sí trae algo adentro! No lo puedo creer. A ver. No lo puedo sacar. No, no lo puedo sacar. Pero vean, sí trae una cartita ahí adentro. ¡Qué padrísimo! Viene una tapita. Viene una copa en amarillo. Viene otro de estos. De este mismo se vienen dos. Vamos a ponerlos aquí. Viene otra raqueta de tenis. Y es diferente a esta. Vean, son diferentes. Es más pequeña. Y aparte trae aquí abierto. Viene un libro. Y vean, trae la carita como de Barbie ahí asomándose. Eso está padre. A ver, vienen dos copitas de estas. Transparentes. Así como en verde limón. Muy bonitas esas. Un platito. Ah, esta está muy bonita. Vean, esta es así como una... Para medir. Como una, este... ¿Cómo se le dice? Sí, como una measuring cup. Una tacita así para medir. Pero esta es así como color cobre. Yo tengo una, pero esa sí que salió en algo así parecida a esta. Y pues esa es de otro color. Viene esto. Que parece como si fuera una jarita como para el café podría ser. Viene un... Un, este... Una grabadora. Así como un radio. Un... Ah, cerdito. Viene una ensalada. Esta está muy bonita. Una ensaladita. Una copa. En color moradito. Oye, no salió una en morado. Y en el amarillo. Viene un teléfono. Vean este. Dicen Barbie. Es un teléfono. Y así trae acá. Es un teléfono de esos, este... Muy, este... De los inicios de los 2000. Vean qué padre. Es un flip phone. Ya de esos casi no hay. Viene también... Una... Así para que come el perro. O un platito más bien. Viene un salvavidas. A lo mejor no veo alguna Kelly porque lo veo muy chiquito para Barbie. Viene un refresco. De este ya tengo uno. Estoy segurísima que tengo uno. Pero sí es un refresco. Viene también... Un queso. Ah, es como un queso parmesano supongo. Porque vean, trae ahí los agujeritos. Es como así. Para echarle la pizza. Eso está muy padre. Viene un platito. En amarillo. Vienen unos elotes. Que hace días creo que me habían salido unos elotes. Y vean, ya me salieron otros. Estoy casi segura que me habían salido unos elotes. Qué padre. Ay, miren este. Me salió un Gatorade. Un refresco de estos de... Energéticos. Este me encanta. Y dice hasta el sabor y todo. Este está genial. Oh my goodness. That is so cute. Viene esto. Que es así. Bueno, se supone que este va a ser cerrado así. Y luego lo abres. Y es así como para anotar. Viene otro platito. Al igual que este. Son dos platitos de esos. Y vienen dos de estos. Chiquitos en blanco. Viene esto. Que no sé qué es. Viene un pedazo de pastel. Una rebanada de pastel. Viene otro cerdito. ¿Serán iguales? Ah, son diferentes colores. Pero son parecidas. Pero son diferentes colores. O sea, los dos son rosas. Pero este es como que más clarito que este. Son dos cerditos. Un vasito. Voy a bajar un poquito la cámara. Para que vean mejor. Este es un refresco de limón. Vean el detalle. Está genial. Y esto. A ver. Es como un compacto. Pero no sé de qué será. Vamos a abrirlo. Si es que puedo. Ay, vean. Es un este. Como un maquillaje. Tiene el espejo. Y trae ahí como si fuera un espejito así. Esta parece como un iluminador. Viene este. Que viene siendo otra tacita de estas. O vienen las dos tacitas. Este. Que viene siendo. No, no sé qué es esto. Este no me alcanzo a leer. Pero bueno. En eso. Un botecito de algo. Viene otra cámara. Esta es diferente. Vean. Y esta da vuelta. Es otra cámara fotográfica. Esta y esta. Pareciera que es una bolsa. Pero no. No es una bolsa. Es una cámara fotográfica. Las recuerdo perfectamente bien. Y vean. Son diferentes. Pero también es una cámara fotográfica. De hecho aquí trae como que el flash. En los días de las vueltas. Y para tomar las fotos. Está padre. Está padre. Está muy diferente. Viene también otro refresco. Este es otro refresco de limón. Vean. Son como que parecidos. Pero simplemente que uno es. Son diferentes como que colores. Viene una copita. En azul. Un plato. Blanco. Y viene otra copita. Sobre estos vienen dos. Ay este que bonito. Vean. Viene un pez. Ay este está bien bonito. Oh this is so cute. Vean eso. Un pececito. Es una pecerita con un pez. Esa va a ser la mascota de Annie. Sí. Creo que de Annie. Y viene también un cepillito. Viene este que no sé qué es. No sé si no estoy segura qué es. Viene otra copita. Viene este. Como para hacer pasteles. Así para batir. Viene un teléfono. Y sí es un teléfono. Hace días subí un video. Y mostré un teléfono. Es un teléfono así. Y alguien me comentó que era un control para televisión. No. No era un control para televisión. Era un radio. Me dijeron algo así. Me dijeron. Pero no. Realmente era un teléfono. Es que en mis tiempos sí había esos. Ya ustedes no los conocen. Pero sí es un radio. Digo perdón. Sí es una. Un teléfono. Se me hizo como que bien chistoso. Porque realmente. Pues ya no se usa eso. Pues ya no se usa eso casi. Entonces muchos niños no los conocen. Pero sí. Y bueno. Vean. Viene este. Que viene siendo una. Una jarrita. Viene una jalea de mermelada de uva. Esta que es como un vasito supongo. O un floridito. No sé. Y viene otro más. A lo mejor. Bueno sí. No sé. Podría ser. Un este. Cepillo. En forma de flor. Un perfumito. Ay. Voy a sacar esto. Porque voy a batallar ya. Para sacar estas cositas. Viene un zapato. Que no viene el otro. Pero está muy bonito. Espero que me salgan otra de las bolsitas. Porque está muy bonito. Y creo que le combina esta bolsa. Por cierto. Vean. Viene este. Que es un refresco. Una bebida. Y trae el popote. Y trae como una florecita acá. Viene esto. ¿Qué es esto? A ver. Ah. Esto. Creo que es un disco. Para las computadoras. Tampoco no los van a conocer. Ustedes. Porque ya no se usan. Ni siquiera en las computadoras. Pero parece un floppy disk. Así le llamábamos nosotros. Un floppy disk. Se lo metías a la computadora. Para que funcionara. Sí. Eran otros tipos. Y viene una taza. Viene un. No sé. ¿Qué es esto? Como alguna crema. O algo así. Vean. ¿Qué es esto? Ay. Este. Qué bonito. Vean. Viene una brocha. Esta. Esta. Genial. Es una brochita. Así como para pintar. Viene otro. Otro perfumito. Y otro perfumito. Este está bien bonito. Este me encanta. Este me encanta. Y ya lo último. Son unas cucharitas. Y un tenedor. Y un cuchillo. Cuchillo. Tenedores. Cucharitas. Así como que un set para. Para comer. Pero sí. Definitivamente. En esta ocasión. Mi favorito fue el pez. Me encantó el pez. Me gustó también mucho esta. La laparita. Y este. Este es un adorno. Pero me gustó mucho. Pero sí. Definitivamente. Mis dos favoritos. 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 Son esos. El. Este sándwich. Ya me acordé que tenía eso también. Esos tres. Me encantó este refresquito. Me encantó el sándwich. Y me encantó este. Ese pez. Estos tres son mis favoritos. Déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y nos vemos en un próximo video. De abriendo bolsitas con Laurita. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye.